Descabalcó el general Envuelto en radiente albura Y avanzó hacia la figura De aquel sol primaveral Se inclinó en el bello altar a los pies de la chinita Y ella le sonrió exquisita con ternura maternal Como vio al cielo tanto Esta ilusión de poetas En el patio de una areta De chiquiquireño en canto Que se abrazaron con llanto Nuestra china santa madre Y el libertador y padre En un patriótico canto Sufro patrona de seda Pues muchos hijos me hieren Y mi imagen solo quieren Impresa en papel moneda Hijo de mi amado suelo Conren al libertador Y amen a nuestro Creador Sus padres de patria y cielo Como vio al cielo Como vio al cielo tanto Esta ilusión de poetas En el patio de una areta De chiquiquireño en canto De chiquiquireño en canto Que se abrazaron con llanto Nuestra china santa madre Y el libertador y padre En un patriótico canto De chiquiquireño en canto Nuestra china santa madre ¿De qué me sirve esa flor Que me ofrendan en el mármol Música Si dejan morir el árbol ¿Dónde floreció mi honor? Tomala libertador ¿De quién la ofrenda con cielos? Pues no podrá la apariencia nunca engañar al Señor Conmovió al cielo tanto esta ilusión de poetas En el patio de Urdaneta, de Chiquinquireño en canto Que se abrazaron con llanto nuestra China Santa Madre Y el Libertador y Padre en un patriótico canto Gracias Madre y bendición para alzar mi espada inquieta Y seguir junto a Urdaneta nuestra inconclusa misión Dios los bendiga Simón, Urdaneta y pueblo mío A unirse yo los envío porque la fuerza es la unión Conmovió al cielo tanto esta ilusión de poetas En el patio de Urdaneta, de Chiquinquireño en canto Que se abrazaron con llanto nuestra China Santa Madre Y el Libertador y Padre en un patriótico canto Conmovió al cielo tanto esta ilusión de poetas En el patio de Urdaneta, de Chiquinquireño en canto En el patio de Urdaneta, de Chiquinquireño en canto